¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¿Lo viste? Martín Martín ¿Lo viste al árbitro que tenía que mirar si pisaba línea mirando el aro? La última la tiró boluda dentro de la cancha y el otro mirando atrás ¿Está en los últimos tres? ¡Cuatro puntos! ¡Han de CLF! Más de CLF! Son los últimos 10 metros ¡Está en los 4! ¡Está en los 3! Esta es la última con la que más golfas actuales ¡Valde! ¡Cuál fue igual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ NP! ¡Venga, un tiro al rato! ¡Venga, un tiro al rato! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido por mi niño y mi amigo! ¡Un abrazo para ella, por favor!